¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente al canal. El día de hoy en este videíto voy a estar mostrándoles unas compras de maquillaje que hice en la página Aliexpress. Así que si están interesadas en saber mi opinión sobre estos productos, quédense conmigo y sigan viendo. Y bueno chicas, no es secreto para ninguna de ustedes que yo siempre estoy haciendo compritas en esta página de Aliexpress. Incluso si me siguen por Instagram han visto que en mis historias, en mis publicaciones les estoy mostrándoles cada vez que me llegan los paquetitos con los pedidos que yo hago. Y viendo videos de youtubers españolas, mexicanas, me di cuenta que había muchas marcas como por ejemplo Focalure, Beauty Glazed, iMagic. Esas marcas me llamaron mucho la atención. Así es que decidí probarlas. Y en mi caso yo compré estos productos en las páginas oficiales en Aliexpress y me he llevado unas sorpresotas. Lo principal que compré fueron paletas de sombra. También compré sombras líquidas, así que voy a pasar rapidito a enseñárselas. Y la primera paletita que quiero mostrarles es esta. Es la iMagic, o iMagic, no sé cómo se dirá esta marca realmente. Professional Cosmetics. Es la paleta de 16 colores. Fíjense que esta paletita viene con un súper espejo de buena calidad. Los precios de las paletas los voy a estar dejando en una notita por aquí en el video, así que estén atentas. Y el link directo a cada una de ellas va a estar en la cajita de información. Y estos son los tonos que trae la paleta. Me pareció imposible realmente no comprarla por lo bonito de los tonos. Tiene mates como satinados. Y voy a estarles mostrando cuatro tonos para que ustedes vean cómo suachea. Incluso tiene algunas que son con acabado metálico. Esta es la mejor paleta que he comprado en AliExpress. Realmente la pigmentación es súper buena. Fíjense en la pigmentación de las sombras, chicas. Realmente es increíble. Y la siguiente paletita que les voy a mostrar es esta. Es de la marca Beauty Glaze. Tengo varias de esta marca. Y el nombre de esta es Sunset Dusk. Que te hace pensar en el nombre de la paletita de Huda Beauty Desert Dusk. Pero es de Sunset Dusk. Y miren la presentación que tiene. Tiene aquí tonos entre naranjas, rojos y amarillos. Así que ya se imaginarán cómo es por dentro. Esta paletita viene sin espejo. Pero fíjense los colores tan bonitos que tiene. Son colores cálidos. También son mates y metalizados. Y está hermosa como para hacerte maquillajes de verano. Sobre todo si te gustan los tonos cálidos. Esta paletita es para ti. Cuando hice los swatches, cuando recién me la entregaron, tuve dudas. Pero luego cuando me hice un maquillaje con esta paleta me quedé así. Y ese maquillaje que tengo en el video que hice cuando me llegó mi cajita de Kylie Cosmetics. Así que ese maquillaje tan ladrillo cargado lo hice con esta paleta. Así que es buena realmente. Ahora chicas, estas paletas son económicas. Pero tampoco es que me hayan costado un dólar cada una de ellas. Tengan en cuenta eso porque a veces cuando compremos cosas súper baratas no son tan buenas. La siguiente paletita que voy a mostrarles también es de la marca Beauty Glaze. Y como ven tiene aquí unos ojos que nos recuerdan a alguna paleta. Pero déjenme decirles que estos ojos no tienen nada que ver con los ojos hermosos que salen en las paletas de Huda Beauty. Pero está inspirado en algo de eso. Así que vamos a mostrarlo. Esta es la paleta de sombras texturizadas de Beauty Glaze. Y es de este color lila por dentro, haciendo juego con mi cabello. Y como todas es una paletita de cartón imantada. Esta tampoco trae espejo. Y estas son las tonalidades que tiene la paleta. A pesar de que la paleta se llama paleta de sombras texturizadas, esta es la única que realmente tiene textura. Y si la ven como que está medio inspirada en la paleta Desert Dust de Huda Beauty. Ahora sí no el nombre, sino la paletita. Estos son los swatches de la paletita. Y para serles sinceras, esta paletita sí me quedó a deber un poco. Y la última paletita de Beauty Glaze es esta pequeñita. Esta es la Glitz Glam Eyeshadow Palette. Que es una paletita que un día estaba viendo las paletas, viendo cositas. Por curiosear, me quedé dormida y le di doble clic a comprar. Y aquí está, esta belleza. No es que yo la escogí, pero me di cuenta. Ya la compra estaba hecha y cargada en mi tarjeta, así que... Pero es una paleta bonita. Fíjense, ni siquiera la he usado. Esta sí no les puedo decir si es buena o no. Pero vamos a probarla aquí juntas. Tiene cuatro, cinco, perdón, tonalidades mate. Y tiene cinco como glitters. Tiene aquí como una textura. Es un material bonito. Las paletitas de Beauty Glaze, el cartón, es bueno. Están bien hechas, son imantadas. Así que vamos a probar. Lo que sí me doy cuenta con los glitters, chicas, es que se pegan muy rápido a mis dedos. O sea, y hacen como una masita compacta. Wow, chicas. Miren lo parejito de esta sombra. Me sorprende, súper sorprende. Lo siguiente que les voy a mostrar es de la marca Focalure. Y es esta paletita. Se llama Ever Changing. Y así es como viene en su cajita. Estas paletas tienen una presentación mucho más sofisticada que las de Beauty Glaze. Y quiero mostrarles que dentro de la cajita viene como que un forrito negro. Que contiene ahora sí dentro la paleta, que se ve así. Esta no es mate, es un cartón brilloso. Así que la paleta no se ve a ensuciar. La paleta viene sin espejo. Pero, como pueden ver, trae unas tonalidades muy bonitas. Medias mates, medias con textura. Y trae una brochita, que bueno, no es una brochita de súper calidad. Me recuerda un poco a las brochitas de las paletas de Anastasia Beverly Hills. Claro que la comparación tiene millones de kilómetros de distancia. Pero me recuerda a esa brochita. Y se agradece siempre una brochita más. Y estas son las tonalidades de la paletita. Ahí están las sombritas. Chicas, en esta paleta sí, los mates están bien pobres. Este color me encanta. Este amarillo lo veo súper bonito. Y este es un tono verde adocormado entre marrón y verde. Como la paletita Comfort Zone de Wet n Wild. Y chicas, esta paletita voy a igual utilizarla para hacerme algunos looks. Para ver si es que cambio de opinión. Pero en los swatches me ha desanimado bastante. De Focalur también tengo esta paletita que es la Twilight. Y vamos a ver si con esta nos va mejor que con la anterior. Así es como se ve la paletita por dentro. También es una paletita metalizada. Las presentaciones de Focalur me parecen lindas, la verdad. Y estas son las tonalidades de la paleta. Es una paleta muy bonita. He visto muchas reseñas buenas de esta. Espero, espero que esta sí pigmente bien. Sobre todo en las tonalidades mate. Así que vamos a swatcharla. Esta es la pigmentación de la paleta Twilight. Realmente está mucho mejor que Ever Changing. Y la última paletita que les voy a mostrar es esta. Que es la Luxury Electric Glow Glitter. También de Focalur. Y es una paletita únicamente de nueve sombras. Pero son todas glitter. Miren que linda se ve la paleta. El diseño es lindo, ¿no? Tampoco tiene espejo. Así es como se ven las tonalidades. Como les comenté, las nueve sombritas son todas glitter. Así que vamos a probarlas. Son súper cremositos. Es sorprendido esta paletita. Chicos, también de Focalur compré tres pigmentos. Vienen así en una cajita que dice Ice. Y en esta zona puedes ver el color. Este es el número 15. Es un dorado. Así es como se ve el empaque. Bien bonito. Es un frasquito. Dice que es ultra perlado. La tapita es como que mate. Es un frasquito plástico. Y dice pigmento suelto. Este es el tono 17. Aqua. Ese es el tono 04. Brown Plum. Y obviamente, chicas, vamos a swatcharlos. Wow, chicas. No sé si reírme o llorar. Estos pigmentos están impresionantes. Miren la pigmentación que tienen. Sorprendentes. Aquí vi un azul que estaba hermoso y no lo compré. Así que ahora sí lo voy a comprar. Ahora de la marca Chao Levy. Compré tres sombras líquidas. Esta también es una verde porque he estado medio obsesionada con el verde. Aunque como se han dado cuenta no lo uso en mis maquillajes. Pero la chica quiere cosas verdes. La sombra viene así. Dice Liquid Eyeshadow. Y en esta parte puedes ver la tonalidad. Esta es la verde. Así que tengo tres tonalidades de sombras líquidas para mostrarles. Esta verde que es el tono 03. Esta marroncita que es el tono 12. Y está entre plateado y dorado que es el tono 04. Al destapar la sombrita se ve así. Tiene este tipo de aplicador. Huele como a vino. Esas sombritas líquidas me han gustado bastante. Creo que como toppers se verían muy bien. O tal vez más intensas aplicando dos capitas. Pero la pigmentación realmente es buena. Así es como se ven las sombras líquidas. Esos son los tres tonos que tengo. Este que es medio plateado es bien bonito. Y con eso terminamos. Ese fue todo el maquillaje que compré en la página Aliexpress. Como ya les comenté. Yo compro mucho en Aliexpress. Y la mayoría de estos productos me han dado una buena experiencia. Los he utilizado en mis ojos y no me han provocado ni picazón. Ni ardor. Ni ningún otro tipo de alergia. Este no es un video que esté incitando a que compren productos en esta página. Sino simplemente estoy mostrándoles lo que yo decidí comprar. Si es que quisieran ver algún maquillaje con alguna de estas paletas. Para verlas en acción realmente en los ojos. Déjenme en los comentarios. Que yo voy a estar muy atenta para poder complacerlas. Y bueno chicas, eso ha sido todo para el video de hoy. Ahí están los swatches. Les he mostrado lo que compré en esta página. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Si es que quieren siempre estar enteradas de las cositas que compro en esta página. Así que pueden visitarme por ahí. No se olviden de regalarme sus likes. Si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Yo les mando un beso enorme. Y conmigo será hasta el siguiente videíto. Bye.